Leo nos dice, me robaron el auto en California hace tres años, la policía lo recuperó a los dos días, que bueno, y felicidades, tengo el reporte, ¿puedo aplicar para la visa U? Excelente pregunta, Leo, no, el robo de un auto no es una base para la visa U. La visa U enumera más o menos 30 delitos y subderivados de delitos, ¿no? Que podrían calificar para la visa U, pero la visa U claramente dice que es para víctimas de crímenes violentos que cooperan con las autoridades. Entonces, obviamente usted cooperó con la policía porque le recuperaron su auto, pero robo, al menos que usted estuviera en el auto y le llegaron a apuntar una pistola y lo jalaron del auto y lo tiraron al suelo y le robaron el auto, ahí sí. Entonces, el solo robo, si estaba estacionado en su casa, en un supermercado, en un estacionamiento y usted no estaba dentro del auto, entonces no es un crimen violento a persona. Entonces, excelente pregunta porque me ayuda a definir qué tipo de delitos son los que son elegibles para la visa U que es para crímenes violentos. Entonces, usted sabe su situación, si estaba dentro del auto y lo tocaron y lo lastimaron de alguna manera, aunque no haya sangrado, aunque no tenga marcas, un simple empujón, un simple tirón del auto y tirarlo al piso, aunque no se haya dañado, es suficiente para la visa U. Entonces, aquí me faltan datos para decirle, Leo, sí, usted es elegible o no elegible, pero por lo que veo en la pregunta, parece ser que solo le robaron el auto, eso no sería una base para visa U, no tire su dinero y no se haga esperanzas falsas. Y la mejor manera de saber es llevar el reporte de policía a un abogado para que lo revise y le diga. Gracias.